Esta semana estuvimos en la base aérea Las Palmas, y es que el servicio de material de guerra le está brindando las facilidades a una de las disciplinas deportivas que tantos lauros le dio a la institución. Nuestra selección de tiro con miras al Mundial de Corea se pone a punto teniendo como siempre al técnico Alexander Padilla como entrenador. Más de 20 años en el tiro, enseñando exactamente unos 18 años desde la primera vez que empecé a entrenar al equipo de la escuela de suboficiales. Bueno, ya después he estado también, ya entreno hace más de 12 años al equipo de caetes y ya también me he hecho responsable del equipo de la Fuerza Aérea. Temporada trascendental para la FEDEMIL, donde dos torneos de suma importancia marcarán retos de mayor nivel. Este año todavía existen más retos. Hay un sudamericano de escuelas de suboficiales, que es el primer sudamericano de escuelas de suboficiales que se va a desarrollar en Chile. Estamos también apoyando el entrenamiento de los alumnos que van a preparar para el selectivo que empieza el mes de julio. Y el reto más importante tenemos los Juegos Mundiales Militares, que se realizan a todo nivel, que son en Corea, para lo cual ya tenemos clasificados a dos tiradores. Esos dos tiradores ya clasificados para el Mundial de Corea, integrarán al combinado de Fuerzas Armadas. El Coronel Martín Galvez es uno de ellos. Desde hace algunos años siempre ha estado en el podio de los mejores. El otro clasificado es el suboficial de tercera Kevin Altamirano, que es considerado por muchos como la sorpresa de nuestra selección. Sorpresa entre comillas para los que recién está saliendo a la palestra. Pero ya nosotros que hemos venido trabajando con él, ya le veníamos haciendo ese seguimiento y sabíamos que esto tenía que salir en cualquier momento. Entonces es una sorpresa no solamente para la institución, para las Fuerzas Armadas, sino para el país, porque va a dar mucho que hablar. Tiene condiciones innatas. ¿Pero en qué consiste la dinámica de clasificación para el Mundial en este selectivo, en el polígono del SEMAG? El entrenamiento nuestro básicamente radica en tratar de clasificar a la mayor cantidad de gente posible de la institución. Luego viene la responsabilidad ya de la Federación Deportiva Militar, quien tiene que elaborar ya un plan de entrenamiento. Hay dos entrenadores de Brasil que han llegado justamente para reforzar a la selección y ellos ya se van a hacer cargo del entrenamiento ya de los seleccionados. Ya básicamente yo estaría participando, bueno, aportando también algo de la experiencia y también no dejo de ser deportista, sigo siendo deportista porque yo también estoy participando en este selectivo. Simplemente se elabora un ranking y el que queda primero tiene mayor opción, segundo y tercero de acuerdo a la capacidad y al presupuesto que también pueda recibir la Federación Deportiva Militar. En Corea se participa en todos los deportes, son los Juegos Mundiales Militares, son unas Olimpiadas, es el tercer evento más grande después de los Juegos Olímpicos y la Copa Mundial de Fútbol. Dos de los seleccionados con mayor posibilidad de integrar la lista final en la modalidad de pistola son la alférez Claudia Sánchez y el técnico Daniel Rosales. En el año 2008 que ingresé me fui a Chile, el Sudamericano de Caetes, quedamos tercer puesto con la teniente Villacorta y en el 2012 también participé en el Sudamericano de Caetes que fue en Perú, también quedamos segundo puesto y quedamos muy bien, tuvimos una buena representación. Yo desde Alem no vengo disparando y tenemos un gran equipo en la Fuerza Aérea, vamos a tener bastantes logros obtenidos y ahora pues viene lo demás, que es uno el equipo de Corea y este a seguir continuando, ¿no? Este demostrando y también dando agradecimiento, ¿no? A todo lo que se tiró en sí. Los Juegos Olímpicos Mundiales, evento de tanta importancia en la que amerita un fuerte entrenamiento y la mayor expectativa de sus participantes. Sí, ahorita estamos practicando para el selectivo, nada, aspiramos simplemente a seleccionar, ¿no? Y a entrenar fuerte para alcanzar el puntaje necesario para poder ir al Mundial. Sí, aquí estamos preparándonos y aspirando pues a una meta propuesta, ¿no? Que es alcanzar los selectivos para Corea. También con el bastante apoyo logístico, ¿no? Que es en este caso el coronel Javier Litávara, con nuestro entrenador que está siempre dispuesto al apoyo, que es el técnico Alex Padilla Laurente. Y bueno, con nosotros, el equipo de tiro, tratando de dar un realce a la institución que es la Fuerza Aérea del Perú. La sexta edición de los Juegos Mundiales Militares serán en la ciudad de Munyong, en Corea del Sur. Esta competencia de cada cuatro años alberga a 6.000 atletas de 110 países. El primer mundial fue en Roma en 1995, año en que se conmemoró el 50 aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial. Y nuestra selección de tiro espera regresar con una medalla en el pecho.